Por medio de una nota publicada en el National Catholic Register, el presidente de la Junta y director ejecutivo de EWTN, Michael Warsaw, declaró que los primeros 100 días en el cargo del presidente estadounidense Joe Biden no podrían haber sido más decepcionantes. En ese contexto, enfatizó que las políticas del mandatario estadounidense evidencian la intención que presenta de gobernar en completa oposición a las enseñanzas fundamentales de la Iglesia con respecto a la vida humana y la sexualidad. Al respecto, subrayó que desde que Joe Biden se encuentra en el poder, su administración ha actuado para promover el aborto y la agenda LGTB con una sorprendente prisa e intensidad. En ese sentido, el director ejecutivo de EWTN recordó que el órgano administrativo de Joe Biden ya ha derogado una regla aprobida, la cual ahora permite que los fondos federales de planificación familiar del título 10 vayan a clínicas que realicen abortos y que los beneficiarios proporcionen asesoramientos sobre estas prácticas a quienes se lo soliciten. Finalmente, Michael Warsaw recalcó que el actual presidente norteamericano ha incluido entre sus filas a católicos que presentan ideas pro-aborto, nombrando de esta manera a Javier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos, un político que desde que asumió el cargo de fiscal general en California en 2017, ha presentado y defendido proyectos a favor de estas prácticas.